qué pasa todos comandamos pues yo por aquí un día más un vídeo nuevo os traigo un vídeo así va a ser una introducción muy rápida muy rápida de una perforación de concha una clienta super maja que vino con una amiga la amiga le hizo un par de tatus y le han odiseo una perforación que le hice hace un mes y pico de ahí que la tiene perfecta vale una perforación de concha súper bonita deciros que el vídeo no la grabé con la gopro porque como siempre de tecnología soy malísimo estaba sin batería me olvido de cargar las baterías la amiga pues grabó en el vídeo con el móvil pero era igual que yo somos un desastre de la tecnología entonces está grabando con el móvil se le paró volvió se le paró volvió así que posiblemente esté cortado se vean cosas raras pero bueno lo bonito de los vídeos es eso improvisar y que pasen cosas no que salga por medio un minutillo un pelete o cualquier cosa nada de de coger y editar vídeos y que salga súper guay tal cual lo bonito al fin y al cabo es lo natural y lo improvisado por eso os digo que el vídeo va a ser un poco raro así diferente pero bueno yo no tenía vídeo de cámara de cámara vídeo tenía batería la gopro mi amiga la la clienta pues tampoco era marcha como yo un desastre pues grabando y salió a la caminar pero yo creo que ha quedado divertido deciros un par de cosillas de la profesión de concha un par de consejos si algún día os vais a hacer un concha y os queréis poner el futuro un aro un clic que lo hago deciso el anillador porque no se perfora igual como tienes pensado en el futuro poner un aro como cuando no normalmente si ponemos piezas y joyas bonitas como clusters o algo étnico y no queremos poner un aro en el futuro se pone más orientado hacia la concha de la oreja la concha de la oreja es esto de aquí no es lo mismo la concha de la oreja que la concha de tu madre muy de los argentinos son cosas diferentes como vais a ver en el vídeo entonces si se pone una pieza así bonita y grande normalmente se hace más orientado hacia la parte de dentro de la concha de la oreja para que de frente se vea estéticamente quede bonito para la gente que te lo vea cuando el futuro tenemos pensado poner un arito se hace un poquito más hacia el borde vale para luego poner un aro que no sea muy grande que quede bien ajustadito pero la pieza se va a ver un poquito menos un poquito más en perspectiva vale por eso si en el futuro tenéis pensado poner un aro en el piercing conch deciso el anillador para que os perfore de una manera o de otra según lo que tengáis pensado poner el futuro vale pues os dejo con el vídeo ya veréis que guay a ver cómo quedó yo creo que que divertido eso sí yo lo edite pero la única manera de editar es pegar un cacho otro otro y otro no sé más de ahí la verdad no me llevo bien con la tecnología y tampoco es una cosa que me apasione espero que os guste el vídeo que os entretenga que os divertáis que tengáis un buen fin de semana y a ser felices que es lo más importante y el resto que más da yo volveré cuando no lo sé pero volveré besos enormes abrazos cordiales y virtuales y os dejo con el vídeo vale chao ser buenos y buen fin de semana acción qué hora si quieres tienes no no nada mira vas a poner mal o no te lo digo porque si no lo que te hago la pieza para que se vea bien normalmente si no se va a poner un aro en el futuro se hace más que tiene hacia dentro de la concha de la oreja para que se te vea desde frente si te lo hago para poner un aro te lo meto más aquí está en un poquito menos más que el problema esa es la idea todo lo que tienes es de oro y esa no se puede desmbrar, ¿te tocó? me tocó y me has terminado es que dijeron que robaban en las casas y dije pues me has sacado sobres es como los tirados perritos es como las pulseras, las Seifide estas que se llaman hoy en día unas pulseras que se llaman Seifide que lo que llevan en la chapita es pues, tu teléfono, tu identificación cada día llegaron unos niños pequeños que llevaban para la mar en los trenes de los padres esto es de, son toallitas de, son toallitas del marisco estas de que te lavan las manos después el limón y con la toallita del marisco lo voy a limpiar aquí por si tiene aquí percebes vamos percebes, almejas un poquito de frustración que hay por ahí tienes la oreja un poco peculiar, ¿eh? ¿por qué? porque es peculiar, tienes aquí la raíz de lélix más gruesa, madre mía es más gruesa, ¿no? es aquí la raíz de lélix ¿y eso tienes que perforar? no, te lo tengo que cortar con una liga no, porque tienes que perforar aquí, justo en la concha como dirían los argentinos, ¿no? la concha de la mano ¡ay, sí! no, y diga, sí, no sí, pero creo que no es lo mismo no, no, es un poco más abajo hay un vídeo en YouTube donde está viendo un partido de fútbol que la tecnología es así, hace cosas raras porque se para y vuelve a empezar hay que unirlos a ver voy a hacer ahí venga ah, pues es ahí no, ahí boca arriba ¿de para nada? cuidado con la papelera, salgo seca mano, seca mano me debí la propia ¿por qué? por la felicidad porque cuesta mucho más sobre todo botar su tatuaja o el que estará ahí acostada aparte de los papeles de camillas que son, como si damos son, no sé, no son impermeables, ¿sabes? para que el sudor se aguante y tal y te puede cuando hace calor es fácil es más fácil el infarto ¿no hay buraquí? no, no, es un tubo de aire ¿sabes que es un tubo de aire? no, ¿qué? antes cuando te pasaba cualquier cosa te hacía mi boca a boca ahora de boca a boca ya no será ah, la boquilla esa para así imagínate que te meten esto por la boca ay, Dios mío estamos en las vias pero ¿por qué no estás obligado a insuflar? no, y porque hay una cosa tú cuando haces el bocado no sabes lo que va a tener o lo que tienes tú exactamente cuando haces el bocado con la persona sabías que te vomitan a ti la boca sí sí tú la vas a morir la expiación de una persona normalmente te vomita a ti qué horror imagínate cualquier tipo de transmisión qué horror no, no, hombre la cosa es que la gente piensa que todo es muy bonito y muy, muy tal tú vas a ver las películas sí tengo aquí el tupper con la comida, con el chorizo y todo este es porque si no ves mira tus cositas ahí ay, sí el psinalodizado dos barras por si acaso siempre siempre le saco a dos por si o sea, dos medidas por si acaso este es el test bacteriológico y este son las gases y todo la barra no supone primero la larga y luego no, no, no te voy a poner una y la mascarilla que lo pique esto es para la mascarilla coreana esto es para la mascarilla porque yo siempre que cada gente es lo mismo que tiene una mascarilla que te van a hacer un piercing y te aparece el tío así con una mascarilla de calaveros con sangría de cojones o te aparece con una mascarilla de Hello Kitty y al termino y dices oh, estoy muy divertido y no lo habéis divertido con los cojones luego dices es lo mejor que con el tío con la de calaveros que no porque tienes la camuflaje también si, te lo voy a poner con la de calaveros eso es por si ven alguno así de la guerra se parece que hay que de la guerra se la quedo aquí entonces vamos a sacar un primer plazo de operación pasada ¿eh? te voy a poner una barra no te voy a poner una barra exquisidamente larga ¿vale? es bueno que sobre un poquito pero no mucho porque si no te da engancha con todo ¿vale? claro vas a notar un poquito de presión un poquito de cosa ¿duele? no ¿cómo lo llevas? ¿bien? ¿sí? hasta que no empieces a salpicar la sangre cuando te salpique la sangre te echas para atrás y ya está vas a coger un poquito de aire y va a tirar el pulso ¿vale? una dos tres pulsa fuerte ¿dolió? ¿perde que pierdes ahí? ¿a qué no dolió nada? no bueno a ver un poquito de presión presión impresión ¿cómo vas? bien el pulso ya está puesto la copita la sola ¿tú qué tal le vas? yo lo llevo bien bien hoy aprendisteis química anatomía estamos aprendemos muchísimo no es broma son los metales ahora ya si es expertas en metales tuvimos una clase de química clase práctica de química la clase de química de joyería y de metales a veces si una persona se te mueve o cualquier cosa puede ser otra lección de anatomía pequeñita que guay tú imagínate que yo tengo una bolita aquí se me mueve cualquier cosa y cae la bolita para adentro pues igual que cae le gira la cabeza y sale porque nuestro oído está diseñado para que nada nos dañe lo dito no tiene forma de caracola tal vez ¿no? sí y saldría mira enfócalo así para limpiarlo solución salina estéril un poquito ahí tranquila que no se hacéis un poquito limpiarse un poquito ahí moviendo lo menos posible y limpiarse un poquito también por aquí ten cuidado con los pelitos y todo que no se te enganchen ahí ¿vale? sí y esto no tiene que darte ningún tipo de problemas ¿qué tal? perfecto no fue para tanto de nuevo nada repetirías buena experiencia sí tengo buena mano ¿no? genial siéntate super rápido siéntate está perfecto me encanta ¿mola? sí me encanta está genial por ahí me ha superado ahí nos pusimos a tu lado mira que guay ahora cuídalo y disfrutarlo ahora cuídalo es cardíac un pelo yes sí 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 Gracias por ver el video.